... Presentaremos al doctor Juan Martos Pérez. Empezaremos por aquí, veremos un poquito el concepto actual de neurodiversidad... ...y a partir de aquí entraremos más en detalle en conocer las características de las personas con Asperger. He aprendido mucho más y he reforzado muchos conocimientos. Ahora me voy a casa mucho más convencida de las cosas que debemos hacer... ...y cómo apoyar, en este caso a mi sobrina que tiene autismo. Desde ahí entraremos en aspectos que tienen que ver con el tratamiento. Aspectos que tienen que ver con el tratamiento, por ejemplo, de las habilidades sociales... ...o cómo enseñar y desarrollar habilidades sociales, cómo enseñar habilidades mentalistas... ...cómo abordar los aspectos que tienen que ver con la inflexibilidad mental y comportamental. Tenemos algunos casos típicos de cuadros de Asperger en el colegio... ...y justamente la intención era el poder conocer un poco más sobre la intervención... ...propiamente dicha dentro de los colegios para hacer las derivaciones respectivas a los centros... ...y poder trabajar de una manera, brindando una mayor calidad. El enfoque que ha dado el doctor es estupendo. Prácticamente ha sido un rayos X de lo que Alonso actualmente está demostrando. La meta es que él sea autónomo, que sea feliz y que pueda controlar todas las áreas de su vida... ...especialmente la laboral. He venido a este evento porque dentro del desarrollo de estos niños... ...con los cuales empezamos a trabajar llegan a ser adolescentes y adultos... ...y necesitamos mucha orientación, sobre todo para los padres... ...en este seguimiento que venimos haciendo. Vamos a ver también, pues, algunos elementos que tienen que ver con la sexualidad. Conocemos también, pues, algunos, dos casos concretos que nosotros hemos empleado. La explicación que está dando ahorita el doctor con los ejemplos tan directos... ...nos hace reflexionar y aprender de otras experiencias... ...que tenemos muchas oportunidades y que realmente una terapia bien focalizada... ...va a permitir mejores oportunidades para nuestros hijos.